¿Favorito? ¡Sí! ¿En serio? ¿El día también? ¿Cuándo me invitan a sus casas para estudiar? ¡Sí! ¿Mañana? ¡Wow! Sí, estoy muy emocionado Y yo me entiendo Yo sé que las tareas pueden esperar un poco Pero claro Cuando por fin me decidí a agarrar la computadora Para terminar mi tarea Se me atraviesa ¡List of Legends! ¡Esto! ¿Qué otra cosa puedo recibir después de portarle más? ¡Sí, guapo! No te preocupes, te veo pronto ¡Mua! 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 ¡Ay! ¡Es tan guapo y tan bello! ¡Qué bello! Cuando me amas así ¡Bueno, no me vení! ¡Bueno, no me vení! ¡No me vení! ¡No me vení! ¡No me vení! ¿No te das cuenta que todo se está burlando de ti? ¡Claro que no! ¿Verdad que ustedes no se están viendo de mí? ¡Sí! ¡Qué bello! ¡Cuándo me amas así! Oye, ella la que está en frente de ti se está riendo Yo creo que bailan igualito, ¿eh? ¿A verdad que somos súper profesionales para bailar ballet? Oye, ella... ¿Qué? ¿Eso no fue ballet? Pues no fue ballet ¿A poco sí fue ballet? ¿Verdad que estuvo muy feo? ¡No me vení! ¿Qué? ¿Aquí? ¿Podemos hacer un poquito más de la noche? No, si una persona real Es un deshacer de этот día No, 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 no No, 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 no. Te voy a mandar para ir a casa Te voy a mandar para ir a casa Estoy seguro que a todos les gusta bailar ¿A poco no bailan en la regadera mientras se bañan? ¿Verdad que sí? Pues entonces, me gustaría que el que le guste bailar, ya sea niño, niña o sus papis, se levanten de su silla y bailen con nosotros desde ahí. Y oye sus, la canción que voy a bailar a continuación es muy masculina, así que aquí voy a demostrar toda mi masculinidad. Bueno, dicho esto, y que mis amiguitos se van a parar a bailar, pues que venga la música. Gracias, gracias querido público de Tijuana, gracias. Gracias.